Tierra morena, Cierrito lindo, viene matando Pongo un par de ojitos negros, Cierrito lindo, de contrabando Ese es un arque tiene, Cierrito lindo, junto a la boca No te besa nadie, Cierrito lindo, viene me toca Cierrito lindo, los corazones son bien De Domingo a Domingo, Cierrito lindo, de contrabando Pongo un par de ojitos negros, Cierrito lindo, van a volver Cierrito lindo, los corazones son bien Las madres hoy, de parte del casino, Juegos Alexandra, con las mejores canciones para ellas Cierrito lindo, los corazones son bien Y el centuría es una amanecita Cierrito lindo, es la amanecita del mundo, el chaino quiere mi hervidamente Le guardaremos su laber en la frente, con el oro y las perlas del mar Que se a firm Jamie la felicidades Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de canto Que por ser hoy el día de la madre Dios bendiga este día de placer Bueno, ahí está esa bonita canción En tu día celebrando el día de las madres Así que no me salve Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la peor a todos Ella es la peor a todos Ella es la que se ilumina Solo ella está colmada de paciencia Ella es la que se ilumina A ver si, momento mexicano La vida No solo eso, también me lleva suya Para mi madre, ver mil metas cumplidas Para ella, ella cumplir las suyas Es mi madre, la puente que me inspira Es mi madre, la puente que me inspira Y cuando osco me traje los mariachis Agradecerle, no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones La vecina, vecina Que suene clavelitos, pongamos la alegría Que suene clavelitos, pongamos la alegría Asuna Los lindos son amores, derromados, de alegría En tu corazón lo pongo, que linda madrecita mía y son rojos con el sol que dice lejanía con el sol como en cristal la dichosa madre mía con el cabal con cariño en tu pecho madrecita linda con el brito y con el amor en este grandioso día ¡Cuidado, hechizo! ¡Cuidado, hechizo! ¡Cuidado, me encanta, cariño! en tu pecho madrecita linda en el brito y con el amor en este grandioso día ¡Bravo! ¡Bravo, hechizo! ¡Bravo, hechizo! ¡Cuidado, hechizo! ¡Cuidado, hechizo! ¡Cuidado, hechizo! ¡Cuidado, hechizo! ¡Cuidado, hechizo! sobre la estercia permanente de la vida. Amigos, ya no somos dos, en busca de un ministerial, formamos un hilo de amor, reenjo que empecé ya a montar y empezamos sobre el trato y el camino. Nos aburamos bien, un hilosa, más fe y la esperanza. Los frutos de unión, que Dios bendijo, alegrar el hogar con su presencia, a quien se quiere más, si no a los hijos. Soy la frutación de la existencia, de sus tantos esfuerzos y deseos, para que no les parezca el respaldo de la vida, para que cuando crezcan, lleguen menos, y puedan alcanzar la confianza de la esperanza. Amigos, ya no somos dos, en busca de un ministerial, el frío de la soledad, golpea nuestro corazón, y nos muera su amor, el frío, yo y te pido, como eres tú, amigos, si te cuerdas me creas que estás conmigo. ¡Bravo! ¡Bravo! Me nace del corazón, que se regusta de su vida, que no se debe si no se disculpe y que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me cadavercina, me nace de su beso, y hay el corazón, pero amiguita, quiero sentir sus besos, tus manos se rean y siguen, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, decir que me quiero mucho, y que este amor que usted siente, me nace del corazón, me nace del corazón, que no se debe si no se debe si no se disculpe, que no se debe si no se disculpe, que no se debe si no diga, pero es que no aguanto más, este amor me cadavercina, me nace del corazón, y el corazón de la dignidad, y usted me enamora. Quiero decir a mi esposa, que más de poquito tiempo, si cierto es el que usted, quiero comprobar que su lado, seré con el amor divino, no va a dar a su beso, no estoy moriendo de ser, me nace del corazón. Que usted me enamora, quiero decirle mil cosas, que más de poquito tiempo, si cierto es el ruster, quiero ver más de su lado, seré con el amor divino, no va a dar a su beso, no estoy muriendo de ser, quiero sentir sus besos, sus manos de mi acaricia, quiero comprobar que viva, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, me siente de guía, y ya está con usted siempre. le nace del corazón. Le nace del corazón. Le nace del corazón. al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindos ojos, yo te digo, ay Chabela, al saber que no me quieres, al mirar que me despuesas, te repito, ay Chabela, con el paso cariéndome, bajo de tu ventana, te echo un silbido, Chabela. Luego le está de tu mano, tu familia y el Nayachi, y me dicen, ay Chabela, 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 que se no me quede lleno. En mis días, en mi noche, en mi noche, en mi noche, en mi noche, estoy contento, y te digo, ay, mi vecina, vamos a matear, vamos a matear. Y mi era, me sabe, me sabe, no, me levante, me levante, me levante, balancedi, no... metti. Yo te moteré, aído, yo te amo, yo te amo, y te amo, y me era, se ruosto, se ruido, esta noche, el seguro, ay, eso va, ay, lo flipen. Yo te moteré, yo te amo, y te amo, yo te amo. Y espero que tú. Que escuches esta canción Donde quiera que te encuentras de perroquía Algo que no te puede ni de mí como me acuerdos de ti ¿Quieren otra canción o no? ¿Cuál canción quieren? ¿Otra de madre, una de amor, despecho? ¿Qué les quiere dedicar? Que ellos pidan, que ellos pidan A ver, padrecitas Aunque no llame de mayo, muchachos, suena así Así, cabrón Bueno, pero no, muchachos Podemos arreglar más de año Para cantarle a mi madre Yo no necesito que siempre estén años Espero que, padre, que le traigo serenata Para que se diga la emoción del corazón Mamita linda, por favor, ahora puede estar Para que escuche lo que dice mi canción Me parece que mi reina consentida Que tu cariño me alimenta y me despegue De tu casa y que te suele estaría Mi vecina querida ¡Azulia! Despiérdese Quiero llenar un beso y de flores Palores y sabores Y de mis alegrías Lo necesito Y de mis brazos Yo quiero mostrarles Mi amor En todos los días Si, casi, mariachi Quiero llenar un beso y de flores Amor en todos los amores Y de mis alegrías Lo necesito Y de mí de mayo Yo quiero mostrarles Radio 1 Mi amor En todos los días Con mucho gusto Feliz día Que Dios los bendiga a todas Somos de María Que le ha las pecas